Maestro, Wilfred, lo hacemos entonces. Nos fuimos señores, el robatón. ¡El robatón! Pícaro, güey. Vamos allá, amigo. A Calcandera. ¡Piensa, nene, piensa! Lo que tengo no está fácil. Oye, puerta de tierra, como hábito enredo. Oye, puerta de tierra, como hábito enredo. Con gusto y sin miedo, acepto esta guerra. Yo nací en la sierra de buenas semillas. Y tú, mal hojilla, naciste en lulubano. Pero mete mano, si tienes pavilla. Pero mete mano, mi coche, si tienes pavilla. Y dice, métame ese enbojo, compadre. Dice, vaya conmigo. Oye, Daniela, Mini, Manny, Moll. Tate el chiquitito que cerró el show. Óyeme, Funky, uno, dos y tres. Dime, Gunther, este viejo era el toquín. Calle, Chamaquito. Oye, no soy un novatito, soy el papá de los pollitos. El tipo que te tiene nerviosito y que contigo va a la boca un ratito. Oye, lo que te conviene. Llora, nene, pero cuando tire, entretiene. Que aquí en este final yo te voy a esperar y voy a tirar lo mío. Porque te voy a destrozar, ¿no? Vigo, te lo juro, no sé lo que hiciste. Vigo, te lo juro, no sé lo que hiciste. Porque hoy escogiste al gallo más duro. Veo en tu futuro, velorio y capilla, pan con mantequilla, queso y chocolate. Y pica en el combate, si tienes pavilla. Pica en el combate, hijo, si tienes pavilla. ¡Emo, emmo! Y hubo meses en vos de nuevo, caballero. Cada uno voy a meter yo en tu territorio. Pa' que aquí lo sepan, también a esto yo le meto. Pa' que aquí lo sepan, también a esto yo le meto. Digo, pa' que aquí lo sepan, a esto yo le meto. Y tengo un par de ganas, papá, a la que tú le das respeto. Esto yo te peto. Y vengo a improvisar. Pa' que puedas cantar, aquí esta mañana. Yo voy pa' Puete Guerra y usted se va para Guayama. Oye, Vito, sí, no seas un parrón. Le metes a esto y yo al regreso. Te voy a demostrar que aquí yo improviso. Escúchame, enano, te doy contra el tinto. Y al tinto yo vine. Y es para acabarte, así yo defiendo. Muy bien nuestro arte. Escúchame, enano. Aquí hago mi entrega de Marcel Rolo, hoy aquí en la mesa. Yo he estado en la tienda y me fijan algo, ¿qué dice? Te veo en una revista corriendo por la playa con un bikini raro. Y si no es así, me calla. Con un guille de Julián Gil y las viejitas que pasaron. Pudiste ser un siljibarito. No le metas más que al pechito. Porque mira, ya parece un tonito. Abajo, finitito. Arriba, cuadradito. Uy, que sí que está bien rarito. Oye, me sé, pico, sí. Cantándole aquí a usted para ti. Esto sí que es lo mío. Pregúntale a tu hermana. Pregúntale a tu tío. Uno más uno es dos. Y atiende aquí el bravo. Sigo siendo yo en la mega. Y cuando usted prega. Así, papá, vamos a ver si la pega. ¡Vamos! Julio, Julio estaba pensando. Piensa, nene, piensa. No seas ignorante. Con nada me hieres. No seas ignorante. Con nada me hieres. Si ante mí tú eres. Insignificante. ¡Vamos! Un mal estudiante que usa muletilla. Siéntate en tu silla. Niño, por favor. Frente al profesor. Si tienes babilla. Frente al profesor, Vito. Si tienes babilla. ¡Vamos! 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 Dame ese desmuezo de nuevo, compay. ¡Métele, métele, primo! En losada. ¡Métele, primo! ¡Vamos! Oye, y voy pa' ti, pa' la trova. Cuando yo me voy, te dejo con las ganas. Y vuelvo con las ganas. Pa' mostrarte quién soy. Oye, pa' la cumbre voy. Como que me va. Pa' que usted lo sepa. Por igual yo soy. Óyeme, papá. Ahora estoy inventando. Yo estoy improvisando. Para ti lo aprendan. Yo no hablo mienta. No dije otra cosa. Mira, qué carita hermosa. La tuya que colora. Porque así yo te canto la verdad. Papá, te viste hermosa. Desde esta tierra que soy yo, papá. La carita rojita hermosa. Tú eres. Vamos a darle un aplauso a todos los caballos. De la improvisación, mi cosí. Julio César Sanabria. Óyeme, óyeme, oye. Y es que María tiene algo para mí. ¿Qué? María tiene algo para mí. ¿Cuál es? María tiene algo para mí. Pero nadie se imagina lo que tengo para Julio. María tiene algo para mí. Como no tiene nada para Marango, no tiene nada para ti. Desde hace tiempo tú juegas con el bici. Yo hago esto, papá, bien misi. ¿Oíste, misi? Pésate pa' ya. Pésate esa camisa que parece a mi mamá. Ahora voy yo, papá. La última, ¿no? De la vieja escuela, pico fuiste el rey. De la vieja escuela, pico fuiste en el rey. Y a Rubén DJ, le diste candela. Pero hoy, una pena tengo en la mirilla. Porque a tu barbilla llega bien mi guante y tira pa'lante, mini-bis, si tienes babilla. Y tira pa'lante, mini-bis, si tienes babilla. Tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, muchas gracias a Puerto Rico, de corazón. Los quiero como si los hubiese parido. Julio César, le ves un caballo. Mi respeto, Vico Cis, te quiero mucho. Y te miro, te miro. Te pusiste muy serio, chico. Un aplauso aquí a Vico Cis, Julio César, señores, dos caballotes. Eso es así, dos caballotes de la improvisación. El filósofo del rap, y muchos gracias a Vico César, señores. Aplausos muy grandes a estos caballotes del trobatón exclusivo del Circo de las Vegas. Eso es. En el cuatro, en el cuatro. En el cuatro, Juan Gabriel Lozada, viene Juan, éste le. ¡Gracias!